Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver varias cosas que nos pueden ayudar mucho a la hora de componer y pueden complementar todo lo aprendido hasta ahora. La primera es el intercambio modal, que es coger los acordes de un tono y ponerlos en otro. Esto se hace principalmente cuando tocamos por tono mayor y cogemos algunos acordes del tono menor o del tono flamenco. Vamos a poner un ejemplo, suponiendo que estamos componiendo por la mayor. Mirando el cuadro vemos que podríamos coger los acordes sombreados que pertenecen a los tonos menor o flamenco paralelos y meterlos en el mayor. Si estamos tocando por la mayor ponemos la séptima, vamos a re y fíjate, cogemos un re menor que es del tono de la menor, no de la mayor en el que estábamos. Fíjate, podemos coger un si disminuido que es también del tono menor el fa del tono menor o incluso el si bemol del tono flamenco Con esto te quiero decir que tú estás tocando algo, por colombiana, por lo que sea Quiero decir con esto que amplías mucho el tono mayor cogiendo acordes del mismo la menor o del la flamenco Ahí tienes algunos ejemplos en el cuadro y yo ya te los he hecho aquí Este intercambio modal da variedad y flamencura a nuestras composiciones Al igual que hacemos por la mayor podríamos hacer por mi mayor como se muestra en el siguiente cuadro Ponemos un ejemplo con este trémoro por alegrías Fíjate lo que hemos hecho Si séptima Mi Y hemos hecho un la mayor aquí Otra vez Y ahora un la menor O podíamos hacerlo con el fa en esta falseta mía, por ejemplo Fíjate lo que hemos hecho aquí Estábamos haciendo Estamos en mi Y ahora fíjate Esto es fa ¿Vale? Y ahora hacemos el do el si séptima que son muy conocidos y muy estudiados y muy tocados durante mucho tiempo Igual que componiendo por tono mayor hemos cogido acordes de otros tonos paralelos podemos hacerlo con el tono flamenco o con el tono menor Partiendo de los ejemplos anteriores podemos seguir probando y ampliando esta idea Ahora en segundo lugar vamos a ver la modulación que está muy relacionada con el tema del intercambio modal que acabamos de ver y que consiste en cambiar de tono Esto se da mucho en el cante flamenco cuando cantando por ejemplo por bulerías o por tangos se pasa del tono del así bemol al tono la mayor o al tono la menor Muchas veces por tangos o por bulería Ya sabemos que el cante pasa por esos tonos y eso se llama modular irse a otro tono Esto también lo vemos cuando se remata por soleá por tono mayor o por tono menor estamos cantando o soleá y el remate o por tono mayor esto también se ve en los fandangos de huelva cuando cambia de tono hay algunos estilos de fandango de huelva en los que estás tocando por tono de mi fa y te vas al tono mayor de la mayor ya estamos en la y mi esto se llama modulación a veces la modulación dura poco tiempo y se vuelve al tono original Otras es un cambio más prolongado o definitivo En la guitarra de concierto los ejemplos de modulación van más allá de moverse entre el mismo tono flamenco mayor y menor Por ejemplo en percusión flamenca de Paco de Lucía ya encontramos que el tema pasa por varios tonos do sostenido sol mi menor si séptima fa sostenido mi fa la si bemol etc. También cuando Paco toca por bulerías en directo a veces lo hace por varios tonos y para ir de uno a otro pone unos acordes de tránsito está tocando por la o se quiere ir al re bemol pone unos acordes de tránsito para llegar o quiere irse al mi bemol Yo mismo tengo un zapateado y una colombiana que pasan por varios tonos Si queremos componer un tema con modulación es decir con cambio de tono la idea es que no resulte brusco al oído para ello podemos buscar un acorde común a los dos tonos que sirva de puente y después hacer una progresión de acordes para estabilizarse en el nuevo tono En tercer lugar otros recursos armónicos que podríamos utilizar en nuestras composiciones serían por nombrarlas de manera fácil las progresiones paralelas que ya se dan en el cante voy a poner un ejemplo cuando tocamos por colombiana por la mayor es muy conocido poner fa sostenido siete si sol sostenido siete y do bueno eso es un ejemplo del que estoy hablando de una progresión paralela porque has puesto este acorde que es un séptima y este que es el mismo subido y que resuelve igual otro ejemplo tocando bulerías por si do ¿has visto? lo que hemos hecho hemos puesto el sol y lo hemos resuelto en do lo hemos puesto el mismo sol dos más que es la séptima y lo hemos resuelto porque son séptimas que tienen que resolver y hemos seguido otros dos más el mismo acorde y lo hemos resuelto esta vez en tono menor a esto le vamos a llamar progresiones paralelas porque es que es el mismo acorde puesto varias veces estas progresiones paralelas siempre consisten como digo en un acorde de séptima con su acorde de resolución y luego repetir más o menos dos trastes más arriba o más abajo el mismo acorde una o dos veces más este es un recurso interesante para nuestra música relacionado con lo anterior y para terminar existe una sucesión de acordes séptimas enlazados que se llaman marcha de quintas que se puede usar total o parcialmente pongo un ejemplo un la resuelto un sol esto si lo aplicamos a una pulvería pues la séptima pues eso es una marcha de séptimas porque esto es un la séptima tres séptima que iría sol séptima que iría dos séptima que iría fa séptima que iría a su séptima a su es de sol y a la esto se puede aplicar a cualquier tono también al de mi fa o si lo hace por aquí arriba mi re bueno hoy hemos visto que podemos coger acordes de otros tonos paralelos y ponerlos en el tono de nuestra falseta o solo que podemos irnos a otros tonos temporal o definitivamente y que las progresiones paralelas y la marcha de séptimas son otros recursos armónicos para componer espero que os sirva y hasta la próxima saludos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!